Durante el fin de semana se registraron varios deslizamientos que dejaron incomunicados a algunos municipios del departamento. Estas emergencias ya fueron atendidas por las autoridades. La caída de grandes rocas dejó a varios conductores represados en las vías de algunos municipios. El de más afectación fue en la transversal del Carare entre el municipio de Landazuri y Cimitarra. La temporada que tenemos nosotros deja a veces ese tipo de afectaciones porque venimos de una temporada de lluvias que dejó un nivel alto de saturación en la tierra y muchas veces por el contraste se puede generar el desprendimiento de rocas. Actualmente se encuentran trabajando en las vías de manera articulada con el INVIAS, tanto en vías nacionales como vías primarias. Las vías secundarias con la gobernación de Santander estamos aprovechando también la temporada para poder avanzar en el restablecimiento a la normalidad de las afectaciones que tenemos. En estos días iniciamos desde el sector de Berlín hasta La Fuente, en el municipio de Zapatoca, un trabajo, una vía que está altamente afectada. De igual manera se avanza en los trabajos de restablecimiento en la vía de Bucaramanga hasta Matanza, donde la creciente del río Suratá dejó afectaciones. Actualmente en esta zona se hizo el restablecimiento de protección de orillas y se inició con los muros de contención. En los próximos días saldrá el contrato para poder avanzar en los kilómetros de pavimento.